...mucho de que estábamos en más de lo mismo con respecto a las cuestionadas compras directas que se realizaron y no solamente durante esa temporada, también sobre la pandemia del COVID-19, pero hay otro artículo que me gustaría sacar y que es muy cuestionado. Es el Presupuesto General de la República 2023 remitido al Congreso Nacional contempla en el artículo 165 que los altos funcionarios de la Administración Pública no tendrán un techo límite establecido para el pago de gastos de viático o representación cuando participen en eventos oficiales fuera del país. ¿Es necesario no tener un límite en este tipo de casos? Bueno, mire, yo pienso que obviamente a veces hay situaciones en las cuales podemos pensar o por lo menos aducir que hay actividades en las cuales usted tiene que invertir determinada cantidad de fondos para, no sé, proyectar el país, para llegar a un lugar en donde usted pueda hacer gestiones donde agrade, donde haga lobby con una serie de personas porque son esos centros de negocios o de crecimiento o de desarrollo económico en el mundo en donde si usted quiere participar, tiene que invertir algo para ello. Ahora, de eso a que en un país como el nuestro, esos límites desaparezcan plenamente considerando la conducta generalizada que hemos tenido de parte de funcionarios, me parece una mala decisión. Por otro lado, son elementos que han sido duramente criticados en el pasado por estos y otros gobernantes, con lo cual el hecho de que hayamos utilizado toda esa estratagema para criticar y señalar esto como actos que abren las puertas de la corrupción y que ahora yo los adopte como una necesidad mía porque ahora yo soy el que gobierna y hoy sí se puede hacer bien pues me parece que es como, no sé, como ponerme, como dice el populacho a ponerme de pechito ya sea para la crítica, ya sea para el señalamiento ya sea para que se descubra alguna movida inadecuada por parte de algún funcionario porque al final yo puedo creer en la honestidad de determinadas personas pero son miles de personas las que van a participar en este tema de proceso con lo cual un presupuesto que se ejecute adecuadamente requiere de controles no de libertades tan amplias como las que estamos mencionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!